qué haces que no están quemadas así es que van a poner la culera de la culera no no todo el mundo que sigamos jugando y en caso de que el mando en este güey no más reaccionamos como el 11 juego juego rueda bien malicioso aullido mordisco no pues maldicioso aullido malicioso intimida a los rivales trabajar de defensa aullido sube el ánimo aumenta el ataque del equipo no pues aullido el equipo dana paola dana paola arroja fue aprende a hacerse bolita de fuego a ver que es maya que ven para acá besa mi ojo si está bueno por la corrección política si quiere le voy a puesto cíclico cíclope para que fueras feliz cíclope cíclope ah ya está la clara a verga a culerones, culerones. Mario, entra a salvar a todo tu hermanito. ¿Qué quieres, un chapatito? Bienvenidos a su noventa de estoy aquí con Javi, David y Javi y Mario. Donde ya le vendí, soy más mamado. No es cierto. ¿Pikachu? A ver, ataque de Samsung. Entendida debemos ganar, ¿no? O sea, él está entrenando un poco. ¡Pikachu, bola voltio! ¡Eso es David! ¡Oh, qué cabrón! Fue golpe crítico, está nomadísimo. ¡Pancham, pégale con la cabeza! ¡Todo meco! ¡Ah, no mames! ¿Te sientes a Pikachu? ¡Taca con su energía ancestral! ¡Pancham, cabezazo! ¡Órale, puto! Lo que sea de Machamp tiene un chingo de huevo. ¡Pancham, tope borrego! ¿Dónde va a pasar el minuto? ¡No! ¿El minuto de las bracerías? Sí. ¿Pero puede censurar? ¿Ves? ¿Dónde se define? ¡No! Bueno, lo que hacía es que tiene mucho valor este... ¡O tortugas cogiendo! Este anime. Mario Josbando. ¡Mario Josbando! ¿Este tiene su tarjeta no, ¿verdad? ¡No! ¡Ahí estabas! Vamos a decir así, pero ya te la super pelaste, Iván. Oye, ¿por qué le agarraste por atrás al niño? ¡Ay, Liz! Oye, ¿tú quieres hacer una pelea? ¡Ay, cómo lo supo! Y ve, el niño, estás así como... ¡Uy, yeah! ¡El Liz va a usar a... ¡Súper excitado! ¡Saca a... ¡Devudú! El Pikachu ya te elija. No, solo tengo tagging rápido. Voy a cambiar a Liz y a Alip. Voy a poder sacar a otro. Voy a a cerrarlo de mi tiempo. ¡No! Ahí está. A ver, ya, a ver. Ahí está. Creo que todos vamos bien. 14, 15, 15. Danapaola la está cagando, ¿eh? No, de hecho, saca Danapaola porque ahorita hay muchos tipos de hierba, güey. ¿Sí? Danapaola lo puede... ¿No le valió verga? Cosiflar. ¡Mandana cosiflar! Le hubiera servido mucho a alguien. Exactamente. Le habría servido. Le habría este leveleado. No sabía yo que iban a recarles. No sabía quién era el cosiflar. No, porque pinche nombre. Flor. Adelanta. A ver, a ver. Estás muy impetente. Ah, Dios. ¿Qué? Ah, no es muy casosito. Ah, no es muy casosito. ¿No? ¿Quién le velear a la Napaola? De hecho, ya qué hicimos los días. ¿Qué? Ah, no, pues guau. A ver, mira. Se la pela porque yo tengo... ¡Ah! Tengo a mi Mario bien curtido. Le doy avena todas las mañanas. ¡La avena es lo máximo! ¿Qué hizo? Me enamoró. Ah. Al verla por primera vez. Seguro ese era su problema de ella. Sí. O sea, me va a ir. Ah, chingaste, acabó. Puedes preparar otra si quieres. Si quieres, solo si quieres. Sí, solo si quieres. Déjate las quemadas. Déjate las quemadas, León. Es que un truco para... Si eres pobre, puedes quemar un poco tu comida. Ahí me les va a dar sabor. Oye, ese es mi truco. A ver, mira, picotazo. Sí, si no tienes parasal, quemas un poquito tu comida y ya tiene un sabor dulzón. ¿Es la buena de aprender? ¿Qué? ¿De qué te ríes, güey? A mí no me da risa. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no sabes qué? Ah, ya prendí ojos tiernos. ¿Pero qué quitaste? ¿Qué quitaste? Quitaste. Quita, quita esta arena. No, oigan, del pajarito le quitó. No, el pajarito sí está bien. Creo. Le dejo el lenguaje. No, no, es que lo que ya piensas es más que seao. Seao. Pues me has estado usando en tus lenguajes. Ah, pues te has castigado. Estoy confundido, creo que me ganaron. No, pon a Dana Paola al frente, cabrón. ¿Por qué Dana Paola? Porque está débil. ¿Por qué es débil? Ay, pincha Dana Paola. Ahí está. Creo que te gusta Dana Paola, a ver. No. ¿No? Sí, sí. A mí no me gusta Dana Paola. ¿Por qué? O sea, si me voy a elegir, ¿entendá Paola y quién más? Y Javi. Y Javi. Ah, no, pues dos, no, Paola. No mames, ¿dónde firmo? ¿Dónde firmo? Y una chica con cosplay de Sonya. Busca cosplay de Sonya. Artículo, artículo de ¿cómo se vería Sonya en la vida real? Me caí de huevos que Nintenderos hizo esa pendejada y la voy a encontrar. ¿Esta caída qué? ¿Es importante? No. ¿Por qué me la enseñan? Porque no tiene que ser. Ah, bueno. Ah, mira, me dio una cuerda para huir. Se mamaron, sí, es cierto, güey. Se mamaron, sí, es cierto. Ah, no es cierto, no es cierto. A ver, Sonya Pokémon, ¿no? Ah, pelea. Así ya no soy culera. Así ya no soy culera. Ah, no, pues tan peligrosa. Se murió Santa. ¿Ese es de Santa? ¿No hubo un capítulo especial? ¿De qué? ¿De esos. ¿De quiénes? Ya casi todos tenemos nivel 15. Al final te has pasado. Soy un cartel y estoy enojado. No mames, ni siquiera ha hecho nada el culero. Seal va a crecer. Seal. Seal. Ah, no mames. Soy hermoso. Seal. No, no, qué feo, Pokémon. Horrible. ¿De qué, güey? Alguien, mátelo. Ay, güey. Delicio. Muy feo. Muy, muy feo. No mames, regresaron los imus. Métete con ella a la casa de campaña. Sí. Ah, no, pero aquí es para jugar, ¿no? Pero puedes cocinar. ¿Cómo puedo salir? No, cocina. No tengo nada que cocinar. Sí, ella sí. Ah. Wink, wink. Ah, pues hay que aprovechar sus vallas, ¿no? Sí, pero tienes que meterte. El hecho de dejar de dar una valla. Te acaba de dar su tesoro. Sí. Aviéntale esa valla. A esa nada más. Pues es único que tiene. Sí. Y ahorita ella va a lanzar los demás. Ah, ella pone lo que me falta. Ajá. Pero no puso mucho tampoco. Como un ingrediente. Ahí está. La Maruchan. La Maruchan. Ah, arriba mi fuego. Ah, arriba el fuego. Ah, ah. Ah, Kuklauak Senpai. Ah, no. Sí, hermano fuera de ahí. No, los dientes. Los dientes, quita los dientes, ¿no? No, tienes que hacerlo casi. Mira, ella también está. Todo loco. La mata así. ¿Viste, man? Ah, dale, amor. Ay, cariño. La otra no le echó ni verga. Ni siquiera se espera que me haga el circo. Y por colmo va a ser un... Va a tener buen nivel, güey. Lo más castoso. Otra vez un wow-wopet. No, güey. Chancesa es un Copperhaya, güey. Uy, que hamburguesitas. Muy rico. Qué gico, mami. Danna está feliz. Guau, guau, guau. Güey, qué poca madre. Este güey no lo podría ser más culero. Visto, hermoso. Cómeme algo a la verga. Hay una morra que tiene este puros ibis, ¿no? Ah, sí, que tiene todos los ibis. Flygon. Sí, león. ¿Qué es la chingada? Flyon se podría llamar, sí. No, hombre, se le cayó su corbata a este güey. ¿Qué pedo, güey? ¿Qué te cayó su corbata? ¿Qué te cayó tu cinturón, mijo? ¿Qué pedo? ¿Qué te cayó tu cinturón? Ay, mi cinturón. Pite. Ay, mi cinturón. Sí, 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 sí. Ah, ¿qué? ¿Inmune? Ajá. O sea, ah, no, mami. Ah, ¿qué pedo? Ah, tu cinturón. Ah, verdad, tu cinturón. Ah, sí. Pero es bicho fuego, ¿no? Su corbata está mamadísima. Ah, sí, tu pinche corbatita de mierda. Me voy a mierda. Ese en Gigantamax está cabrón. Bien. El Senti... Sí, está linchido. ¿Cómo Senti Scorch? La estufa, ¿no? No, el que... Ajá, el que se... Sí, ¿no? El radiador. Por mí, oríndale en la corbata. Ah, güey. Qué ingulo. Un gargajo con la mano. Qué ingulo, güey. Agarran su orina y... No está de nada. A mí no es... No, es tipo psíquico. Eléctrico psíquico. No, este... Es eléctrico, güey. ¿Es eléctrico? No, es bicho, güey. Ah, bicho psíquico. Pero así te bajó un poquito, ¿eh? Como que te faltan más huevos. Es cabroncillo, ¿eh? Como que eres medio puto, ¿no? Es como una caja de hamburguesa de McDonald's, ¿no? No, es que si te fijas el primer es como un científico loco. Este es como un laboratorio chiquito. Y el otro es con el cerebro, es megamente. No, es un UFO. En el granote es un UFO, pero el otro normal es como si fuera un cerebro. Ajá. Con poderes y... Yo no conozco la otra general. Y cuando está el giganta marxeados, sí es un UFO. Ajá. Porque pues es un villano, es un científico loco. Que primero le hacen bowling. Se hacen simplemente en su laboratorio, güey. Bowling, 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 bowling. Ah, ella te va a curar tus coques. Mi hermana pequeña es una... Gracias. Por favor, toma esto. Usted no se atendeja como ella. Aquí ya puedes capturar otro, güey. Bien, ya. Listo. Vamos con Javi. Agárrate su guabo, güey. ¿Un guabo? ¿Cuál es el que tengo que... Maldita sea, estás curándolos eternamente. No, pues ya le estoy apretando, güey. Déjale apretar a... Ya, ya, ya. Vamos por un... ¿Cómo se llama un guau, güey? Ah, sí. Ah, es que vaya. Sí, pero ahorita le tengo que por ese otro. Aquí deberías usar... No, pues aquí todos son jóvenes, pero con barba, güey. Aquí deberías usar tu Pokémon tipo agua. No es barba, es... ¿Qué dices? Es pinche carbón. Ah, pues... ¿Es Blackface? ¿Es Blackface? Ajá. No estoy hablando ya, o sea, el Pokémon tipo agua. No. No, eso es demasiado fácil. Sí, güey. Pero no estamos hablando algo peligroso en el futuro. Sí. Nada, güey. El primer gimnasio es el lavado. ¡A mí! ¡Demás... ¡Ey! ¿Qué es? Por andar hablando. Por andar hablando. A ver. Si te pierdes un putazo, es tu culpa. Me maté, güey. Me recuerdo. Urge llegar al primer gimnasio. Al primero. Chulería, chulería. Ay, qué va. Picotazo. Ah, miren, no. ¿Eso no sale que es poco eficaz? No, es normal, güey. No, no. Es que todavía no lo habías visto. Es que no sale si es eficaz o no es eficaz. Ah. Sí, porque es la primera vez que te lo encuentras. Ah, o sea, no sale y luego, luego. No, ya que lo capturas y ya sabes cuál es. No, no. Y fue todo esto. No, no. No, desde la segunda vez. Lo que no ves que te lo encuentras. Ah, o sea, por ejemplo, ahorita si, por ejemplo, peleó con Pokémon nuevos, no me sé los... No sale que es eficaz y que no es eficaz. Ah. O sea, y lo ves por segunda vez y tendría que empiezan a salir su debilidad. Oh, es un nuevo. En los pasados no pasa eso, ¿sí? Ah, desde el sol y luna, sí. Ya, todo. Pinche miedo en la cara. Ah, mujer mamada. Ay, que va, Pinbur. Ah, está con Pinbur, güey. Pero ese escenario es salvaje. No, güey. Ah, sí, es cierto. Está mamadísimo. Y además es que está como comunista. Porque es proletariado, ¿no? Y le chambea de una. Ya de la suzadita, ¿sí? Ya. ¿Ya de la suzadita? Ah, mira, te sabes una debilidad. No, debilidad. Hay que felicitarlo como Polo nos felicita, güey. Guau, dominas la tabla de tipos. Ay, mira, sí supiste qué hacer. Ven, tonto. Ah, mira. Hola, pero antes tienes que pelear conmigo. De un pelo. Y unos brazotes increíbles. O sea, ¿cómo? O sea, no mames. Una tipa así no estaría trabajando de minera. Entonces, ¿de qué? Como de conductora en Televisa o de mesera en algún restaurante. Pero está mamadísima. De orgánico. Pero está mamadísima. Me impresionó. Impresionante. Con la pistola, con la pistola de agua se muere. Hola, a ver. Oye. Cálmate. Digletí, digletí. Trío, trío, trío. Uy, sí. Si capturaras ese aquí también estaría de huevos, güey. Es cadrilo. Es muy bueno. No, también no sale de mi cacho. ¿Quién? Para atrapar esa comida. Sí. Por eso lo está usando. Sí sale. Bueno, yo creo que sí. Yo no sé. Tal vez. Meses. Y tú. Estuve ahí hace unos días. Hace unas horas. Esta es mi vida, dice. Ay, mira, ahí están manitas. Este, ¿no? Más atrapado a ni uno. No, pues hay que esperar. No, por fin lo está pensando bien. ¿Qué es el último? Está viendo el catálogo. Ahí creo que ahí van a aparecer los dos. Ahí es pelea con ese cabrón, ¿eh? Si puedes curar tus pokémones, mejor. ¿Qué? ¿Qué? Le valió siete hectáreas de verga. La verga que le valía. Mira, te está dando chance. Te está dando chance, cabrón. O sea, ¿se quiere mucho? Ah, entonces le va a partir su madre así. No. No. El vestigio del presidente de la liga es mucho mayor. Ay, qué mamá. ¿Qué? Para que tú me entiendas, te doy mil vueltas. Porque me ha elegido él. Sí, pero no. No, el PNL ese. Aún estás empañado. Les voy a enseñarte lo que es la fuerza. De verdad, mocoso. Soy Freezer, insecto. No, eso es Vegetta. Por eso tú eres Freezer. ¡Solosis, ve! ¡Cancaroto, ya probaste las gorditas de nata! Sí, está bien chingón. No, no. ¡Cancaroto! Afecta, ¿por qué no? Me voy a poner Cancaroto. ¡Cancaroto, ya has probado las gorditas y nata! Sí, están bien chingonas. No, ¿sí estás? No. Pero señora, ¿tiene un puesto de gorditas de natas? Y así les dibujó. No, y se le piste a Vegetta, es mi cacaroto. Yo lo probaste, es mi cacaroto. Sí, está bien chingón. Sí, estoy bien chingón. No. Ah, no mames. Oh, oh. ¿Qué pedo con Mario? ¿Puedes investigar qué tipo es este idiota? No, solo sí. Oh, no. Voy a dejar que tu Pokémon se luzca un poco. O sea, ¿no va a atacarme? No, sí te va a atacar. ¡No, Mario! ¡Mi cacito! Es para ir a Napolan, tú vas. No importa. ¿Qué pedo? Te saco a pegar y para verga. ¿Por qué casi mueres, güey? Esto no importa que muera. Está bien. ¿Qué importa? Rueda, rueda. Rueda, rueda, rueda en tu mismo. Será el primer Pokémon. Se anapó la rueda en tu mismo lugar. ¿Y no puede quedar sin media pelea? Ah, hijo de la verga. Ah, ok, sí puede ir por una bici. No, 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 no avances rápido. Ve que Pokémon te vas a sacar. No hagas tus mamadas. A ver, hay que ir. Te descansen de la cabeza. A ver, no vayas rápido. ¿Mamá Mario ha sido de nivel? ¿De qué sirve si casi mueres? Si sobrevivo voy a volucionar. ¿De qué sirve? Si estás bien sentado. Gotita, más gotita. ¿Quiere que impensa gotita? Ah, gotita. Sí, psíquico también. Sí, psíquico. No tienes ninguno Darks. Sí, mamario. ¿Qué es Mayay? Ay, bien. Bésame el ojo del... Bésame el orto. Bésame el psíclope. Bésame el psíclope. Pero tiene algún Pokémon. Bésame el siempre sucio. ¿Tiene un ataque oscuro? No. ¿Cómo el siempre? ¿No gotita es oscuro? No, no, es psíquico. Alarido. A ver, alarido. A ver, tengo que ver qué es esto. Chiguido, desgarrado, ¿qué? Desgarrado. Baja stats, ¿no? Sí, baja stats. La verga. ¿Cómo aprendió? A ver, lengüetazo, ¿qué es? ¿Tipo qué? Güey, creo que todos sus ataques... Una lengua ataca al objetivo puede causar para... Un golpe de cabeza nada más. ¡Puta madre, güey! Lengüetazo, la verga. Pues sí, supongo, güey. ¿Le la lamió, güey? Ahí está. Ahí la paralizó. La paralizó, no se puede mover. Cosquillas. Cosquillas, no. ¡Ay, no! ¡Esa pelea, güey! Está lamiendo. ¡Ay! Cosquillas. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? El sukiyome perfecto, güey. Lengüetazo. Casi mata una mano. Y aquí estamos peleando con lengüetazos y cosquillitas. Muy bien, sigue así. ¡Síguelo lamiendo! Hasta que muera. Hasta que muera. ¡Lámelo hasta que muera! ¡Lámelo hasta que le salga todo el veneno! ¿Eh? Es que me bajó el ataque. ¿No quieres intentar hacer el golpe de cabeza? O sea, es una invitación. ¡Ah, pinche mamario! ¿Qué? ¡Tú, cabrón! ¿Qué sabes usar? No, era su momento de brillar y vales, verga. No sé si valiste, verga. ¿Entonces no se van a usar potiones ahí? No. Ya, lo empiezo a tomar. O sea, ya... ¿Qué le pasó a... ¿Qué le pasó a... No lo sabe ya, no? Sí, sí, sí. No tenía buena parte. Sí, sí, sí. Le bajó todo. ¡Gotita! ¡Gotita! ¡Ah, me hizo cosquillas! Estaba bien bonita esa pelea, güey. Era como... Este, Zigzagoon hizo... Este... ¿Lenguetazo? Lenguetazo. El otro lo hizo cosquillas. ¡Qué bonito, güey! Falta uno. Hatena. ¿Qué es Hatena? ¡Ah! ¡Ay, no mames! ¡Ella es psiquicada! Psiquicada. ¿Me quedan entonces? Sí. Eso te va a pasar. ¿Pero qué has estado haciendo? En fin, mejor acabar esto de una vez. ¡Ve! ¡Ay! ¡Atena! ¡Catum madre! ¿Qué es hora de que conozcas a tus creadores? ¡El verdadero terror! ¡No, Atena! ¡Usa confusión! ¡Ay! ¡Ay, tiene un bonito! ¡Te amo, güey! ¡Orínala! Eres mi amigo, pero... ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Pero yo te amo. ¿Por qué se vio conmigo? Gracias. ¿Es esto? ¿Era? ¿Sobreviviste, Mario? No sé cómo. ¡Por fin, no, Mario! Ya era hora. ¿Van a recoger? Es hora de que conozcas a tu... Yo también te voy a recoger, Javi. Oh, por favor. Y re, y re, y re. ¡Ah! ¿Ya vienen a Star Wars todos? ¡Ah, por fin! ¿Ya lo vio? Spoiler alert. ¡Mira, y te salió barba! ¡Ja, ja, ja! Sí. ¿Qué evolucionaste, bebé? Oye, ¿qué es, tipo qué? No me siento mal, güey. Todavía no vas a ser el volador. Hasta el último eres volador a cero. Ay, ya. En verdad, ¿quieres ser volador a cero? Es más peligroso. Sí, está chido, ¿no? Pues sí, es sí. Eres débil al tipo tierra y pierdes la debilidad porque eres volador. Está chido. De hecho, solamente te hace daño el fuego. Ajá. Y te hace daño por dos, ¿no? No, pero... ¿Por uno? ¿Por qué eres el de cero? Es buen, es buen. De hecho, y pierdes la debilidad con el tipo roca. No agarraste a nadie en el anterior, güey. Que regrese y... Ves en cuanto a Tibur, al Tiburcio. Al Diglett, ya, que se llama Javi. Ves, recupero como 20 veces antes de un Pokémon. No, pero estoy apretando B. ¡Lárgate de ahí! Pero es B de Nintendo, ¿eh? Ah. Este pendejo. Ahí está Javi-Doo. ¡Es nuevo! Ah, sí se pared la Javi. ¡Qué, no! Sí, ya, gana pola, chingatelo. ¿Qué pasa si Javi-Doo mataste? ¡Dame pa' la pola! ¡Oh, no! ¡Por culera! ¡Oh, no! No, es roca, ¿verdad? Porque es su piel y es tierra. ¡Vas a matar a Ana Paola! Ay, aparte, si le pegas, luego se quema. Sí, porque tiene cuerpo, llama o algo así. ¿Es que no puedo sacrificar a nadie más? Un sal de agua. No, porque si me los pueden matar. Un fuego por un fuego. No, a este cabrón de agua. Un sal de agua. Y darle ataque como cachetadas o algo así. A ver. Y se muere. Y se muere, se acaba. Se muere. Y se muere. Mordisco. A ver, ¿qué pasa? Es que no sé qué ataques tenga. Primero que me atague con algo para saber qué. De hecho, es fuerte. Es muy fuerte. Sí, es más fuerte que tú, güey. Sí. Por eso, estoy diciendo que primero quiero ver qué es lo que me puede hacer. A ver, ¿Augido qué hace? Yo creo que sí, este Sobol sería una buena opción. Sería muy buena idea. Dale un hidropulso a ver si se apendeja. Oigan, ¿no tienes ataque cachetadas o algo así? No. Hasta. ¿Riatazo? ¿Riatazos? Ahí está como, güey. Nada, o sea que hay algo más malo de este güey, eh. Uy, güey. ¿Te extrañas a Volvazaro, tío? Hasta pelé. Verga. Pero ya a ver, pistola de agua, pero que al parecer es más débil. En el DLC. Pero es por cuatro. Es que era por cuatro. Es alérgico al seme, güey. Ah, no. No, se murió. No tengo ropa. Ya, cádenlo. Ya, no hay nada que pasa. Ya, no hay nada que pasa. Ya, no hay nada que pasa. Lo vas a cerrar en una ruta, cuatro. Sí. ¿Te vas a matar? Mira, aquí puedes montarte a... A Miaouf, Miaouf. A Miaouf, que puede ser percerca, güey. Ese también puede ser peludo. La primera vez, el pinche chamaco la... No sacudas tanto eso para salir la ardilla. No, antes de sacudas esa madre. No puedes sacudir esa madre. Ya, este, mira. Lo que puedes hacer es meterte. Ahí hay Miaouf, de galar, que se vuelve un biquingo. Ese, no, ese, ¿no? No, 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 es jumper, no. Es un niño. Es un niño. Es un niño. Sí, la primera vez sí me engañó, güey. Ese pendejo es un jumper. Es que es a Javi. Está pendejo, ¿no? No, chica, tu madre, güey. Sí, está gordito. Allí está Miaouf, a 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 Miaouf. ¡Mira, tu puta madre! ¿Así? A Miaouf, a Miaouf, a Miaouf, a Miaouf, a Miaouf. ¡Ah, aquí estamos, Didi! No, güey, no, no, no. ¡Di-di! 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 ¿Ya llegó por ti? ¡Ah, ese es! ¡Ah, ese es! ¡Ah, una electric! No, porque ya tenemos un eléctrico. Sí, sí, mejor, porque viene más este, porque se vuelve a cero este... ¡Ah! ¡Ah! ¡Te sigue, te sigue! ¡Ah! ¡Ay! ¡Dije, no, a ver, ya, ya, ya escogió! ¡Ay! ¿Ya mamó? Escogió por él. Calcrimi. ¡Mira! ¡Ay! 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 Porque tiene 20 años de experiencia en esto. ¡Sí, exacto! Y, aparte, y con 15 de nivel. Con 15 de nivel. A ver, refuerzo. ¿Va qué? ¿Va a traer a todos tus compañeros o qué? ¿Está muy emocionada porque le gané? Sí, es como de... Me hiciste mierda a mis pokés. Todo ese lado. O puedes ahí, métete ahí en esa zona. Súbete a la piedra. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ahí estaba al lado, güey! ¡Talió de la nada! ¡Talió de la nada! ¡Puta madre, güey! ¡Talió de la nada! ¡Talió de la nada! ¡Mira tu madre, güey! ¡Ay! Y que aparte, creo que este de los eléctricos es el más culero, güey. No es tan culero. ¡Ah, chinga tu madre! ¿Cómo no? No es tan culero. Pero no lo quieres. No lo matas. ¡No, güey! Atrápalo para cuando te maten a Pikachu. Oye... ¿Es ese, güey? O para sacrificar a Pikachu. ¿O qué? ¡Sacrificar a Pikachu! No se pueden porque se cae en la caja. No, porque este es el sexto. No, y lo pueden guardar en la caja de su pelo. Y no sirve pa' ni verga con el primer líder de gimnasio. ¡Sí, güey! ¡Gracias, güey! ¡Ah! ¡Ay! ¡Lo maté! ¡Sin querer! ¡Ay! ¡Se murió! ¡Y estaba al lado, güey! ¡Es lo que más me caga, güey! ¿Estaba al lado? ¡Ya me subiste! ¡Ya me subiste! ¡Ya me iba a tomar en serio! ¿Dónde está? ¡Ahí, güey! ¿Es ese? ¡Ahí está hecho bolita el culo! ¡Es el gris abajo! ¡Ve, ve, ve! ¡Mátalo aunque sea! ¡Pero es que estas madres siguen! ¡Me siguen, güey! ¡Yo no puedo! ¡Mátalo aunque sea! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ven pa' acá, a ver! ¡Tú pudiste hacer este Javi, pero te moriste! ¡Sí, ya sé! ¡Sí, era Javi! ¡Sí! ¡Rompe cosas, güey! ¡Estoy barbita! ¡Rompe cosas! ¡Sí! ¡Ya, déjame conservarlo, güey! ¡Ya, déjame conservarlo! ¡Ya, déjame conservarlo, güey! ¡Ya, déjame conservarlo, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, en Chile no! ¡Día de pago! ¡Ay! ¡Está pagando! ¡Te agarró un monedazo! ¿Y nos quedas con el día de pago, si ganamos, tenemos el dinero? ¡Sí! Se ocupa el día de pago, cuando peleas te aumentan el dinero. ¡Ah, claro! ¡Pero cuando él lo estés usando que está del otro lado! ¡Ah, no lo sé! ¡Buena pregunta! ¿Es súper eficaz? ¿Es súper eficaz? ¿Por qué? ¿Qué tipo es? Acero ¡Ah! ¿Acero normal o solo acero? El primero es acero normal y el otro es acero. O sea que es débil al lucho puro ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, te salvó! ¡Te salvó el niño! ¡Ay, no! ¡Porque va la verdad! ¡Ay, pues el niño se ve también pervertido, eh! ¿Has visto el niño Pikachu que te encuentras en la torre de batalla? Ajá Que dice, deje mi familia y salí todo y decidí que desde ahora todo mi mundo va a hacer la pelea y es como ¡Wow, niño! ¡Ah, sí! ¡Sí, sí, sí! Y además de que se supone que a los 10 años te dan tu starter, ¿cómo chingados están estos niños ya peleando? Es que padres, ¡cuidados! ¡Bajar! Están esos desobligados, como no querían cuidarlos, ¡ah, dales un Pokémon! ¡Mándalos a la verdad! El tres cabezas ¡Ah, ya, ya, ya! ¡Oh, oh! ¡Ehh! 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 La primera vez sí me engañó, cabrón Voy a cambiar a la paola porque... ¡Cámbiale! ¡Ay, casi! ¡Casi! ¡Casi! ¡Corre, corre, corre, corre! A ver, ¿tú qué sabes hacer? Mira, otra vez No, pues, vas a encontrar un eléctrico, idiota, atrás de ti hay un eléctrico Usa otra cosa Ah, sí es cierto Déjalo Me mordió la chaparrera A ver, Mario, haz algo ¡Casi! ¡Casi! ¡Aguau! ¡Ay, sí te dolió! ¡Ay, me mordió la eléctrica! ¿Qué pedo? ¡Ah, qué chida pelea! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fallaron! ¡Qué pedo! ¡Es una chica! ¡Palea de mancos! ¡Te mamaste! ¿No por qué? ¡Vamaste! ¡Todo esto es por defenderte! ¡Todo esto es por defenderte, güey! ¡Vamaste! 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 ¡Malicioso! ¿Quién me bajó? ¿Por qué? ¡Estoy jugando, güey! Nada más es que no me acuerdo Es que nada más es que te estoy hablando, mamario ¿Qué es mamario? ¿Mario se mamó? Ya me tengo que ir ¡Ollido! Ya se va a bajar, güey! ¡Nos vemos en la siguiente ocasión! ¡Hasta luego, chicos! ¡Nal vez! ¡No puedo moverme! ¡Venga, en el gimnasio! ¡Bye! ¡Vam, vam, 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 vam!